Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos Ghosts atentitos porque al fin os lo puedo decir Tenemos regalitos exclusivos Yeah ¿Queréis esta pedazo de arma totalmente gratis? Bueno, pues a partir de mañana en los directitos la estaré regalando Y es que la ACR vuelve a Uroa, soldados de élite Pues sí, a partir de mañana y hasta el día 8 de noviembre por ver los directitos del Tito vais a tener recompensas Vais a poder conseguir esta ACR Brown totalmente en exclusiva y tener la posibilidad de ganar uno de los códigos para este pedazo de UFIT táctico tan guapo ¿Vale? Para ello simplemente tenéis que tener activados recordad link a vuestra cuenta de Ubisoft Y vuestra cuenta de Twitch Simplemente con eso y con ver el directito al menos 30 minutitos para la ACR y el tiempo que haga falta Para que os toquen estos pedazos de códigos que iréis regalando Podréis conseguirlo Fácil, recordad, para participar simplemente loguearos, os voy a dejar en la descripción del vídeo el link Por si acaso no lo tenéis linkeado Simplemente tenéis que tener linkeado la cuenta con Twitch Y ver los directitos Y es que mañana empieza la Operación Aurora Ahí no Operación Motherland Por la patria Por Bowman Nomad This is Bowman Been a long time The CIA has been covertly working with the Outcasts and their leader Haruhi Ito To declare Aroa a free and autonomous nation Operation Motherland will begin the moment you meet up with Ito at the Outcast camp Good luck And try not to get killed The Outcasts and their leader Haruhi Ito at the Outcast camp Es que quien no querría tener este pedazo de arma. Que guapa la ACR vuelve. Y esta skin me mola mucho. Y simplemente por ver el directito. Que guay eh. Los regalos serán directamente. Vale la ACR cuando os toque directamente. Os llegará al inventario de Twitch. Y te llegará una notificación. Simplemente. Revisarás el mail que tienes asociado a tu cuenta de Twitch. Y listo. O sea como siempre. Con Twitch Drops. Simplemente cumpliendo los requisitos. O sea viendo directito de tener tu cuenta linkeada. Ya aparte separéis. No se necesita estar suscrito. Ni nada. Pero os agradece. Y empezará a recordar de mañana día 2. Hasta el día 8. Y bueno. Mañana empieza la aventura. Aventura juntitos. Nuevo modo conquista. A primera hora de la mañana. Mañana. Desactivar las notificaciones. Que no quiero despertar a nadie. Porque mañana te tenemos cañita en el canal eh. Que coño. Activarlas y ponerlas al máximo. Para que nada más llegue el vídeo. Uuuu. A darle caña. Recordad que me podéis seguir en Youtube. Aquí mismo. Y en Twitch. En el Tito Youtube. Que es donde estaremos regalando esto. ¿Vale? O sea todos los que me veáis en Youtube. Si queréis ganar esto. Tendréis que venir a Twitch. A el Tito Youtube. Para poder ganarlo. Para cualquier duda. En Twitter. También estaré posteando este vídeo. Con el hashtag Delta Loot. Porque vamos a poder entregarlo a todos los que somos de la Delta Company. Pero. Así que tal. Que cual. Mejor ver al Tito. Hay una lista por ahí de Youtubers. Y de Twitters. De streamers. Que también lo regalan. Pero. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya te lo doy yo. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? Y recordar. Una vez la tengáis desbloqueada en el juego. Ya simplemente la podréis adquirir. Y usarla siempre que queráis. Con todos vuestros personajes. ¿Vale? En todas vuestras cuentas. No olvidéis tampoco. Aunque haré un vídeo para recordároslo. Que cojáis todas las cosas nuevas de la tienda de María. Vehículos. Modificaciones. Armas. Y empezar a desbloquear todo lo del modo conquista. Que es bastantes cosas. Recordad. Apariencias de personaje. Más vehículos. Más armas. Tenemos faena. Y empieza mañana. La cuenta atrás. Ya casi ha terminado. Y como decían en un popular concurso de la tele. Hasta aquí puedo leer. Nos vemos mañana. Recordad. El parche empezará a las 10 de la mañana. Y durará 4 horas el mantenimiento. En principio hasta las 2 de la tarde. No os preocupéis. Tendremos vídeos desde primera hora de la mañana. Para que os salga a la espera más corta. Luego tendremos vídeos donde. Por si tenéis cualquier problema con los primeros pasos. Os ayudaré. Y por supuesto. Luego tendremos directitos. Dándole cañita. Empieza la fiesta. Ha tardado. Pero ya está aquí. No nos vemos mañana. En el campo de batalla. Hay que recuperar a Uroa. Soldados de élite. Soy un ghost. Un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente. No importa lo poderoso que seas. Convertiré tu mundo en un infierno. Nomad. Este es Bowman. Hace mucho tiempo. La CIA ha estado trabajando con los Outcastes y su líderes Haruhi Ito. Hábera Uroa una nación libre y autónoma. Hábera Uroa una nación. Operation Motherland will begin the moment you meet up with Ito at the Outcast camp. Good luck. And try not to get killed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!